Tengo en mi mente una duda, ya no sé cómo decirte Loco, sueño de vestirte y esta es mi verdad Y si necesitas ayudar, aunque no sea lo mismo Olvidemos lo que fríos y expresa lo que queremos Juntos, pasan los días, no quiero seguir Quédate en casa por esta noche Mi corazón es de aquí, los días te dejaron Parece que terminó Todo lo que dije ¿Dónde te quiero? Nadie se quedó No lo sabemos ver Cuando te vi, me acordé como era la canción Que en cajadas en el final Quedamos en la mesa Olvidaba el pantón Una montaña infinita Y pasan los días, no quiero salir ¿Qué ha pasado esta noche? Corazones de aquí Te olvidaste de mí No olvidaste de mí No olvidaste de mí Y parecete terminó Terminó vos, yo lo que dije, fue el que dijeron, la vida es un juego, no sabemos, mi corazón está aquí. Terminó vos, yo lo dije, fue el que dijeron, la vida es un juego, no sabemos, mi corazón está aquí. No sabemos, mi corazón está aquí. No sabemos, mi corazón está aquí.